Hola gente de YouTube, soy PixaJuan, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar algo súper importante, ya sé que estás aquí en este video para también buscar alguna solución. Y encontré una solución, obviamente tratando de ir recolectando información de varios videos en YouTube, en la cual pues puedo disfrutar el juego a una tasa de frames más o menos entre unos 50, 55, 60 FPS. ¿Vale? Esto a lo que estaba yo jugando antes que jugaba a 20, 25, 30 FPS, pues es un avance más. Tampoco les quiero acá decir que van a jugar a 200 FPS, a 100 FPS, porque es una total mentira. ¿Vale? El juego en FPS está mal optimizado. Recordemos que poco a poco durante todos los meses van a estar colocando parches para empezar a mirar esos problemas y empezar a adecuar el juego conforme a la necesidad de nosotros. Entonces, estoy haciendo la prueba en una RTX 3060 con un procesador Ryzen 5600. ¿Vale? Esto acá yo no voy a decir que va a servir para todas las tarjetas gráficas, porque hay que hacer las pruebas. Yo aquí no soy, obviamente, alguien que sepa de este tema, pero son videos que nos pueden ayudar bastante a configurarlo. Yo, por ejemplo, lo estoy jugando con la siguiente configuración y les voy a decir por qué. Vamos a video y lo estoy jugando, lo estoy jugando, perdón, a 1920, a 1080. Yo tengo un monitor de 4K. Si yo lo pongo en 4K, en este juego, ojo, en este juego, se me van a caer bastante los frames, porque está mal optimizado. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bajarme a la resolución que esta gráfica saca el 100% de lo gráfico, o sea, de la potencia de que se vean bien los juegos, que es a 1920 x 1080. Obviamente lo puse en modo ventana y obviamente esta sería mi configuración, ¿no? La resolución de escala la podemos ir mirando, graduando, yo la dejé en 90. Todo básicamente lo coloqué en alto, alto, alto. Las texturas en épico, alto, 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 alto. Esto también lo podemos bajar si gusta, pero es que no quiero arriesgar calidad a frames, ¿sí? O sea, que se vea en frames, aceptable, pero la calidad a mí me importa. En frame rake lo coloqué en 60 y lo que debemos apagar es todo esto. El motion blur, la luz, no sé qué, lo que permite que las plantas se muevan a los dinosaurios, lo que permite que cuando vayamos al agua o nos metamos al agua, haga un splash del agua, cuando deje huellas, todo esto. ¿Por qué se desactiva todo esto, amigos? Porque esto, obviamente, son características que una tarjeta más potente puede llegar a, ¿a qué? A realizar, ¿sí me explico? Obviamente, esperemos que con el tiempo esto le coloque en parches para que, porque es que esto es bonito, todo esto es bonito. El tema de que las plantas se muevan, el tema de que los dinosaurios cuando pasen en las plantas se muevan, el tema de que el agua, digamos que cuando tú vayas a pasar por el agua, chispee, bueno, cosas de esas, esto es bonito, pero por ahora hay que apagarlo, todo esto. ¿Listo? En RTX yo lo coloqué en super resolución o ultra performance, ¿vale? Y el DLSS si tiene que estar en on, esto creo que lo traen las gráficas antiguas y la medida reflex lo tengo en on. Esto de Frame Generation X-Noc Support, esta configuración no sé si está activada para RTX de nueva generación, por así decirlo, la serie 4000, pero por lo menos a mí no me agarra esto. De resto, no hay más que decirlo, no hay más que decirlo, ¿vale? Ya tendrían que ustedes hacer la prueba, pero para mi concepto, a mí, digamos que ya ha aumentado más los FPS a lo que estaba jugando. Yo, por ejemplo, no podía hacer movimientos bruscos porque, uy, tutui, pero como les digo, el juego gráficamente, o sea, gráficamente de los gráficos gráficos se ve espectacular, espectacular, pero obviamente esperemos lo vayan optimizando para que obviamente se vea mucho mejor. Por ejemplo, vea, aquí ya el splash, no me vamos a entrar al agua a ver, a hacer pruebas. Vea, ya el agua se ve mucho mejor a lo que estaba antes, obviamente porque yo le quité todo eso. Inclusive le quité todo eso y las piernas se ven por acá volando, no sé por qué. Pero bueno, por ahora hay que disfrutarlo así, hay que disfrutarlo así, ¿vale? Mientras se busca de pronto que lo logren optimizar para poder activar todo eso. Amigos, pues espero les haya gustado este video. Dejen su like, al menos, dejen su like, que aquí yo no les digo mentiras y les digo lo que es. No por conseguir visitas sino porque obviamente hay que decir las cosas como son. ¿Listo? Nos vemos en el próximo, chao.